Vámonos ahora al norte del Perú, a Piura específicamente. Recordamos que en algunos distritos y en algunas ciudades se hace una recreación a cargo de jóvenes de lo que significó este momento precisamente del Viernes Santo, el rol de Jesucristo. Cada uno asume un rol y lo recrean. Me parece que algo así es lo que está ocurriendo en Chulucanas, Piura. Gustavo Guarnizo nos lo va a contar. Gustavo, muy buenos días. Buenos días, Mauricio. Directo, en directo. Así es, tras dos años de restricciones por la pandemia de la COVID-19, se volvió a escenificar la pasión y muerte de Jesús hoy Viernes Santo con la masiva presencia de cieles por las calles del distrito de Chulucanas en la provincia de Morropón. La escenificación estuvo a cargo de 20 jóvenes del equipo de animación juvenil de la parroquia Sagrada Familia de Chulucanas. Inició a las 5 de la mañana en el asentamiento humano Ñácara y terminó en el cerro Ñaña Ñique, informó Erick Juárez Verkar, coordinador del equipo. Escuchemos lo que dijo RPP Noticias. El hecho de que no han podido participar, no han podido escenificar en tiempos de pandemia, eso ha ayudado a que la escenificación sea vivida de una manera diferente, con bastante fe, recogimiento y también queriendo transmitir esperanza a la comunidad. Ha sido una oportunidad muy buena, muy buena. Ha sido de los primeros actos de Semana Santa en lo que lo hacemos con público y con bastante participación de la comunidad. Los jóvenes se mostraron contentos de retomar esta expresión de fe popular y sobre todo de hacerlo frente a los fieles que cubrían más de 10 cuadras observando la puesta en escena del sacrificio de Jesús. En Chulucanas se prevé más actividades presenciales para hoy Viernes Santo, como el Sermón de las Siete Palabras, la adoración de la cruz y por la noche la procesión del Santo Sepulcro a cargo de las cofradías. Desde Piura, directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias.